Un total de 1.067 egresados de la máxima casa de estudios recibirán su título universitario el sábado 15 de junio en la segunda jornada de graduaciones públicas de 2019 del campus de Ciudad Universitaria. Ya el sábado iniciamos las graduaciones a las, van a haber dos jornadas, de 9 a 11 y de 2 a 4. La de 9 a 11 con las facultades de ciencias económicas, ciencias jurídicas, odontología, no, perdón, ciencias económicas, ciencias jurídicas, humanidades y arte, ciencias sociales e ingeniería. Por la tarde, de 2 a 4, las facultades de ciencias médicas, la facultad de odontología, ciencias espaciales y facultad de ciencias. Con esas terminamos la jornada, con un total de 1.067 graduados. En este magno evento se graduarán 732 mujeres y 335 hombres. De todos ellos, 312 recibirán menciones honoríficas. Entre ellos también tenemos menciones honoríficas, Laurita, que suman en total 312 menciones honoríficas, de las cuales 26 son Magna Cum Laude y 286 Cum Laude. Vale la pena también hacer un señalamiento que tendremos la entrega de un título post-mortem en esta ceremonia del 15 de junio en el Palacio de los Deportes, el cual corresponde al egresado Álvaro Adán Ávila Ávila, doctor en microbiología con orientación en análisis clínico. Autoridades de Secretaría General de la Alma Mater detallaron que en este mes de junio, además de la ceremonia de graduaciones públicas de Ciudad Universitaria, también habrá graduaciones en el campus del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico y en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, en jornadas programadas para el 20 y 25 del mes en curso, respectivamente. La ceremonia de graduación pública de las diferentes facultades que alberta este campus universitario.